Desde su computadora, Emiliano crea mundos virtuales. Tengo un proyecto de una tortuga gigante. Aquí están los materiales que usé. Su gusto por los videojuegos y el interés por saber cómo se desarrollan lo han motivado a aprender programación. Programar es darle instrucciones a una computadora para que siga tus instrucciones. Está próximo a participar en un Game Jam, una competencia en la que deberá crear un videojuego. La idea de un Game Jam es este evento que suele ocurrir dentro de los círculos de programadores de videojuegos, donde se asigna una temática, donde se asignan ciertos criterios y se da un periodo de tiempo, desarrollan el juego y lo presentan. Este año, el objetivo es desarrollar un videojuego para prevenir el bullying, un concepto que a su corta edad Emiliano sabe identificar. Es una forma de ofender a alguien emocionalmente o físicamente. La organización está a cargo de Crack Code, academia online especializada en programación que busca concientizar sobre el uso responsable de la tecnología. La realidad es que el bullying es un tema muy presente y no quiero que pensemos en bullying solo en el mundo presencial. Nosotros que somos academia virtual, existe bullying en estos ambientes digitales. No es necesario ser experto en programación para participar. Va a haber un taller donde los niños van a estar aprendiendo, entonces son clases de código y después ahora sí empieza la etapa de la competencia. Emiliano asegura que la experiencia de crear un videojuego es muy gratificante, por eso comparte su conocimiento en su canal de YouTube. La inscripción es gratuita. Los niños y niñas de 9 a 16 años deben registrarse antes del 11 de octubre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!